Lamentablemente tomamos intervención a las horas 7.15 del día de hoy, cuando el personal policial arriba a este lugar por un llamado telefónico, contata de que en este edificio ubicado en Bolívar al 400, había una persona sin vida en el interior de un garage de acceso a este hotel. Esta persona estaba a la altura de un tipo patio interno de ese garage y se trata de un hombre, un masculino mayor de edad, residente de este edificio. Y se va a tratar de determinar seguramente cuál fue el causal de la muerte. ¿En el lugar hay indicios que esta persona pudo haberse caído desde alguna altura? Seguramente se trataría de una de las hipótesis, quizás de las más fuertes que se manejen hasta este momento, pero como le decía, seguramente los resultados del trabajo del SIF y como también de la autopsia de esta persona, va a arrojar el resultado o el causal de la muerte. La persona que llama al sistema de emergencias manifiesta que al momento de intentar salir con su vehículo, se dio con este hallazgo.